Creo que no te das cuenta de lo que has encontrado Así que ponte cómodo y medita mientras ilumino las posibilidades Si en una noche oscura en el bazar Calle si alguna banda sobre ti ¡Mía, bonupis! ¡Más le esturrarás! Te sobra dinero para repartir Usa mi magia y vencerás, Borca Usa dinamita punto de explotar Y ya verás que es la Star 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 Solo esta lámpara debes frotar ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial Reconsejo nuestro pago real ¡Eh! No hay un genio tan genial ¡Ja, ja, ja! Que soy su maître y sí, un tipo servicial Mervita, mande, ¿le oigo mal? ¡Eh! No hay un genio tan genial Sí, sí, servicio, cinco estrellas ¡Tomerás mejor que el sea! Cualquier manjar, cuscús, ¿qué más? Tal vez un poco de baclavar ¿Qué tal un sis, kebab y frutas al final? ¿Aquel menú lo escribes tú? ¡Eh! No hay un genio tan genial ¡Bomba! ¡Buah-ah-ah! ¡No, no! ¡Buah-ah-ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué tal un sis, kebab y frutas al final? ¿Has visto algo así? ¡Ahora prueba tú!